Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en Madrid contra la política económica del gobierno español. A última hora se produjeron encontronazos entre algunos manifestantes y la policía en el centro de la ciudad. La denominada Marcha de la Dignidad concentró en Madrid diversas manifestaciones que días antes habían salido desde varios puntos de España. Fueron convocados por varios movimientos de izquierda para protestar contra la política económica del gobierno del PP, la ley electoral, los recortes sociales, salariales, de pensiones, la privatización de la sanidad y los desahucios. Los manifestantes corearon gritos contra el gobierno, la corrupción y los banqueros y en favor de acciones como la huelga general para intentar cambiar la política. Por la educación, por la sanidad, por la hipoteca, por los recortes, por todo, por la ley mordaza, muy importante que no se nos olvide y bueno y por la corrupción tan grande que hay en España ahora mismo. Para que se den cuenta los que nos gobiernan o nos desgobiernan diría yo que no somos gilipollas ni borregos. Esta manifestación concentró la indignación y el descontento contra un modelo electoral y político en el que amplios sectores de la izquierda no se ven representados. El germen de los indignados gesta varias candidaturas electorales para las elecciones europeas. ¡Vamos, Sábana!